Flores por izquierda, Christopher González, como le decíamos, puede ir detrás de Paolo Guerrero. El 11, He-Jang. El 19, Jeng Yu. Brian Reina, atención, escapa todo velocidad, desequilibra. Espera Trauco, va a sacar el disparo de esta manera. La selección de Corea del Sur, ahora por intermedio de Han-Hyung-Bion. Cuidado, que en ese distinto, Paolo Guerrero, va a la marca el equipo coreano. Paolo, pasa para Brian Reina, se viene el primero. Cuidado, tiene disparo de larga distancia. De esta pelota en profundidad, aparece ahora aquí, atención a Lee, de esta manera centro peligroso. Sin embargo, Brian Reina alcanza esa pelota, ahí está la posibilidad. El peruano insiste, sin embargo, el cuadro coreano, atención al número 11, cuidado con Luis-Jang, puede sacar el disparo. Vamos antes con este ataque coreano, cuidado, arranca Ho-Jong Yu, atención, es muy mal. La fecha para Lee Kang-jin, aquí está Lee, Lee quiere disparar, Lee de esta manera. Está cargando Perú, Brian Reina buscará la presencia de Paolo y el portero. Clarificar, Edison Flores para el disparo de larga distancia. Trauco frente a la pelota, Christopher también, Trauco para buscar el corazón del área. Aparece en la zona de apremio, cuidado. Deslacionado coreano, cuidado, de esta forma peligrosa, intenta con el golpe de cabeza. Edison Flores ataca Perú, cuidado, a la zona de apremio. Paolo Guerrero, Paolo, aquí está el capitán Paolo Guerrero. El balón ahora para el número 6, Juan Inveon, carga Corea, cuidado con el disparo. Muchas gracias a la carga el equipo peruano, atención, para buscar Cartagena. Hichan, Juan Hichan, Juan Hichan, toca por la derecha, se viene el empate, cuidado. Ahora, intentando Cristian Cueva nuevamente, atención a Cueva que pasa muy bien para sacar el disparo. Cuidado, peligrosa incursión con Juan Hichan, aquí está Juan Hichan. Cho puede llegar, cuidado con Cho, atención, este golpe de cabeza. La carga el equipo coreano, cuidado, Cho, de esta manera. Ahí, tiro de esquina, González para buscar de esa manera, ahí estamos. Atención a la carga coreana, cuidado con ese golpe. Todo el equipo coreano, atención, este centro peligroso, el Metagalese.